Con marcas y tal, es como... ¡Ah, toma, por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go! Vamos a darle cañita, gente. Voy a ir con escudo. Es que... ¡Dios! ¿Quién pollas juega Atrox Support, tío? Es que es de coña. Es que es de coña. Vamos a intentar hacer la sucia infinita, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la sucia infinita, chavales? Jugar Darius. ¿Cuál es más sucia aún? La que voy a intentar hacer aquí, ahora mismo, ¿vale? Venirme aquí y esperar. Tú esperas, ¿vale? Fantasmal. Podríamos haber pillado Fantasmal. De hecho, tendríamos que haber pillado Fantasmal. Lo siento, gente. No he mirado. Chavales, trunas. Con par letal, ¿vale? Con sobrecuración. Velocidad de ataque. Demoler. Porque somos top laner al final. Velocidad de ataque. Daño de ataque y armadura. Contra Kyle. Si viene por aquí, la engancho igual, ¿eh? O sea, de hecho, ojalá venga por aquí. Buah, voy a intentar matarla igual, ¿eh? Aunque hay mucho minion. ¡Loco! O sea, yo creo que le mataba, pero... Hostia, se cagó encima, ¿no? Me voy a subir la E, ¿eh? A nivel 2. Me la juego. Con triunfo lo mataba, sí. Con ghost le mataba, eso sí. Bueno, pero era muy quemada. Ahí gastar ghost es quemada. Podría haber gastado el fly yo también, en plan... Venga, loco, nos pegamos. ¡Ven aquí, loco! Es que... ¿Por qué me toca contra un tío que pega desde lejos, coño? Pero mirad la oleada, chavales. Si juega a Darius, hacer esto, en plan... Está súper fuera este tío. Ah, no, si no pega desde lejos, es verdad. Si no pega desde lejos este tío. Solo un hit de cada 6 segundos, creo que es. Buah, se viene. Se viene como te enganche con la E. No vas a pillar ni un minion, loco. Pero ni uno, ¿eh? Te me cuidas. Hasta nivel 6, ni un puto minion vas a pillar, loco. Y la oleadita aquí. Ya ves. Ni un minion. Con esto... Quiero que veáis un poco el potencial de este champ, ¿vale? En plan, voy a pillar el gordete y me voy a pegar. Pero ahora mismo, de hecho. Podéis usar la W para farmear, ¿vale? Te devuelve el mana. Y la mitad del CD, ¿vale? ¿Veis? Esto es gestionar la oleada con Darius, chavales. Golpeamos un poquito. ¿El tío qué quiere hacer? Meter la oleada bajo torre. No le dejamos. ¿Por qué? Porque golpeamos nosotros también, ¿vale? ¡Ay! La lié. Y él no pilla ni un puto minion, vaya. 8 minions lleva. Pues más de lo que pensaba, sinceramente. Vale, la oleada se va a meter dentro. No podemos hacer nada ya con eso. Podría meter una Q, pero no merece la pena. ¡Eh! ¡Me está desgastando! El tema con el compadletal... A ver, no hay... Bueno, sí, está el Nuno. ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! Pensaba que se había puesto Rango, loco. ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios! Me puedo flashear en la puta cara, en verdad. Me flasheo en la cara. Cuando tenga la E, me voy a flashear en la cara. O sea, ¿qué voy a hacer? Nada. Si no tiene flash. Bueno, puede... Puede darse velocidad, eso sí. Él escala mucho, ¿eh? Le sacamos 29 minios. Poquitos. 20. Ah, no, 20. No sé matemáticas. Le podemos meter un zoneo... Que te da algo. El tío tiene TP. O sea, que aunque la matemos... Se va a TP. Y no va a perder el farmeo, ¿vale? Puseamos aquí. Gente va a perder mazo farmeo bajo torre, ¿vale? De hecho, ya lo está perdiendo. Va, al final... Joder, yo quería reventar. Y al final... Partida bastante táctica, ¿eh? Chavales. ¿Cuántos le sacamos? Más del doble de farmeo, ¿eh? Chavales. 23 minios le sacamos. Se viene. Ahora, chavales, es el tema. Con Darius te pillas estos ítems... Porque te da velocidad de movimiento. Cuando golpeas. Y entonces es mucho más fácil enganchar a alguien. Si yo voy a por alguien... Pum, golpeo al minion... ¡Pah! Y voy a por él. Gastamos la W para farmear. Esto está puseado, chavales. Vamos a pusear del todo. ¡Me sé todas las jugadas! Pum, literalmente. Puñetazo al teclado. Ya está. Ya tendrá flash otra vez, ¿no? Hija de la gran puta. Todo el counter que me hace. ¡La madre que la parió! Todo el counter que me hace. Pero ¿habéis visto qué rápido he cargado la pasiva, chavales? ¡Lol! ¡Qué puto asco, ¿no? ¡Ah! Al final... Es que pilló mucha velocidad de ataque, ¿eh? Con Darius está broken de pelotas, ¿no? A ver si se queda. No sé si me ve, ¿eh? Bueno, puede ser esto la jugada maestra, loco. ¡Se me vio un poquito! ¡Se me vio el pie, chavales! ¡Pum, es que si me flaseo! Yo la mato, ¿eh? O sea, sin la ulti incluso. Nada, te quedas sin farmear otra vez, loco. ¡Me cago en la puta, loco! ¿Veis? Al final es gastar flash por flash. Se sube la E de segunda, ¿vale? Aunque penséis que se sube la W. La W no sirve para nada. Te baja el CD y ya está. En cambio, la E te da penetración de armadura, ¿vale? De gratis. Entonces te suben la E, ¿vale? Vale, el tío va con TP. Va. Vale, no puedo hacer nada ahí. Es lo mejor Phantasmal, lo sé, lo sé. Pero es que... No estuve atento en el champ select. Para pusear rápido, chavales. Bueno, supongo que sabéis cómo funciona. La Q de Darius... En el filo mete más. ¿Vale? Entonces, pues intentas pillar a toda la oleada en el filo. Este tío ya pegaré de lejos, ¿no? ¿Me puede matar? Ni de coña. Pero quiero pillar la plaquita esta. A ver si la pillamos. Vale. Me voy a morir, ¿no? Veo una procesión. Otra. Pero bueno. Pues bueno, vamos a seguir farmeando, chavales. No vemos el late. Quiero ver un poco si el late... Es mejor una o es peor. Yo creo que será mejor porque será mucho más fácil pillar las cinco cargas. Si se me mete el Nunu... Es que le voy a partir, ¿sabes? En plan... Es que pillo las cargas a toda hostia. Buah, me renta esto. Utilizamos la W para la torre, gente. ¿Por qué? Porque reseteamos autoataque y además saltamos el brillo. Mirad. Es que... Hacemos esto. Bueno, lo hice un poco mal, pero suficiente. Yo no sé si merece tirar la Q. Porque claro, si tiro la Q no puedo autoatacar. El tema es que la puta ulti de la Kayle nos putea, loco. Nos putea la ulti de la Kayle. Cuidado. No, no lo vamos a matar a este tío. Imposible. Le puedo baitear aquí un poco en plan... ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Toma por culo, loco! Está guapo el Darius, ¿eh? Ya ahí gente... Dije, vale, venga, va. No le voy a tirar la Q. Y luego... O sea, el tema es la Q, chavales. O sea, si domináis la Q, está facilísimo este campeón. En moverte, ponerte en el filito y ya estaría. Porque ahí la Kayle ha dicho... ¡Ay, va! Me puto muero, ¿no? ¡Joder, loco! Ahí la Kayle, ¿qué ha dicho? En plan, vale. Me echo para adelante, le mato y ya está. Me voy a pillar esto, evidentemente, en esta partida. Pero, ¿qué pasa? Vamos a poder final del ingenio, gente. Va, venga, va. Va, full final del ingenio. El alma este... ¡Fua! Hubiese rentado que flipase. Pillar este alma. Con un Darius, tú. Sí, yo creo que voy a pillar rostro espiritual. Final del ingenio. Y luego un filo. Algo así. Daos cuenta que ya vamos más agresivos de lo normal. Pillando la Trinity, ¿vale? Ha llegado el Jugón. Ese soy yo. El Jugón. ¡Hostia! Con este dragón, gente. ¡Van aquí! ¡Van por culo! Me parto la huella, loco. Es que... He fallado la Q. ¿Y qué? Falla la Q. ¿Y qué va a dar, loco? Si autotaca o toda hostia. Me flaseo en tu puta cara. Y yo ahí estaba esperando en plan... Va a tirar la ulti, ¿no? La tira, la tira, la tira, la tira. Pero bueno, pues le tiro yo la mía. Loco. Así un poquito desde la sombra. Da igual no le da tiempo a tirarla. Y ahí ya estaría. Eh, chavales. A mí me gustaría pegarme, ¿eh? Bastante, de hecho. Me puedo meter... ¡Uf! No llego, gente. Me cago en todo, loco. Necesito... ¡Buah! Necesito más velocidad de movimiento, chavales. Al final el ingenio se tiene que venir, ¿eh? Pero es que... O sea, me gusta porque es jugar Darius... Como más pa' tontos todavía. En plan... ¡Eh! ¡Autoataco! Ya está. Luego nada más. En plan... Yo he metido a autoatacar y ya está. Y le he reventado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro... Luego es complicado engancharles, tú. Vale. Mi equipo la lía. Evidentemente. Es mi equipo. Joder, loco. Vale. Ahí está muerto. No llego. A por esa gente. No he gastado la ulti, ¿eh? Al final. O sea... Pensaba gastarla, pero... Pero no. Espérate que mi equipo la va a liar. Voy a ir a ayudarles. Nah. Joder, macho. Es que hay que hacer de niñera, tú. Es de coña. Es de coña. La niñera que tengo que hacer, tú. Voy. Estoy aquí, bro. Ay, Dios. La puta madre. No llego. Necesito coraza del muerto, ¿eh, chavales? Bueno, si viene el graga, la podemos liar, ¿eh? Engacha que sea, coño. ¿Qué hace, loco? Este pavo está borracho. Vale, pillo a X. Nah, toma por culo. No me ha dado tiempo ni a tirar la ulti, chavales. Joder, vamos a perder este game también, ¿eh, gente? Y al Twitch con el exhaust nos va a joder. Nos va a joder mucho, de hecho. Esto, si le meto la W, ¿le corto la esta? No. Bueno, da igual. Oye, chavales, lo del compás letal con final del ingenio es siguiente puto nivel de mofa, ¿no? O sea, da igual con qué puto campeón, ¿no? En plan... Es la mofa, loco. A ver si puedo enganchar aquí. Si se queda. Ah, se queda. Lo que pasa es que este tío se hace invisible. Es un mojón. Me cago en Dios. ¡Muélete, hostia! Coño. ¿Habéis visto que rápido pillamos las cargas, tú? Es la hostia. Tenemos que matar a este tío. Yo no tengo ulti. Es un tema, ¿eh? Es un temita. A por el Twitch, ¿eh, gente? Bueno, no sé dónde coño está, la verdad. Está ahí, corriendo. Esa es. Vale, bastante buena, chavales. Nada, bobo yo. El tema es, gente, en esta partida, es la típica partida que no te pillas ni un poquito de armadura, ¿sabes? Pero claro, ya tenían que fedear al puto Twitch. Porque tienen mazo de daño mágico, gente. O sea, en esta partida habría que pillar cero armadura. El tema es que la han fedeado que te cagas. A ese tío. Mejor la hitear a los minions con la W, ¿vale, gente? Para que se resetee antes. Buah, me mola mazo el puto compadre letal con el final del ingenio, ¿eh, chavales? O sea, me parece 7000 IQ. 7000, ¿eh? Ah, vale, que se lo están haciendo. Pues ya estaría. Estoy yendo, gente. Adiós. ¡Qué buena, coño! ¡Lol! 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 No sé cómo el coño estoy vivo, la verdad. Pero me sirve. Cuidado, gente, que está este tío. Que va 7-0 el puto Twitch, ¿eh? Buah, es que el compadre letal, loco. ¡Ay, ay, ay! Pero, chavales, ¿en serio? ¿Chavales? ¡A tomar, por culo! ¡Hombre! No llego, ¿eh? Ni de coña. De hecho, me puede matar. ¡Vaya calentada, ¿no? Desde el pavo. Se calentó. Infinito no, lo siguiente. Vale, está en top. ¿Y qué? ¡Era una trampa! ¡Era una trampa! ¡Jejeje! ¡Me sirve! Deberíamos pillar el vato, ¿eh, gente? Porque, a ver, el dragón es importante, pero... Casi me la lía, ¿eh? ¿Le paras? Grande. Grande. O sea, eres un puto feeder, pero grande, coño. Grande. Bueno, va a 3-4, ¿no? Va a tomar. Tengo ulti en 4. El final del ingenio, gente, me flipa, ¿eh? ¿Quién la polla, loco? Es que te da mucha velocidad de ataque, ¿eh? Le hago buen farmeo. No súper bueno, pero... Está bien. Todo en este pavo, ¿eh? Tengo flash, ¿eh? Cargamos la runa. ¿Lo veis, no? Vale, a ese tío lo matamos. ¡Hostia! ¡Ah! Me cago en todo. ¿Cómo es posible que nos haya metido tantísimo daño el equipo enemigo ahí, gente? Claro, es que a mí me renta que te cagas tirar... Liarme autoataques con el Nunu porque la cargo de gratis. La runa y la pasiva, claro. Le sacamos 60 minions y es la polla. Es que Kayle está broken. Claro, aquí el problema, ¿cuál es? Vamos a full a por este tío. La Kayle va 9-3. La Kayle va 1-2, pero mete infinito. Al final es como, claro, fedean a uno, que es el que menos me preocupa. Y le tengo que hacer focus y los demás flipas. Vamos a pillar nuestro espiritual, ¿eh? Siguiente ítem. Deberíamos hacer trampilla nosotros. Que metemos infinito, ¿eh? Aquí en medio de la nada nos metemos. Ya está. ¡Páralo, coño! ¡Joder! Si es que el dragón está en la polla. Te metes aquí... A ver, ¿cómo te van a guardear? Es imposible. Mirad, esto es lo que quiero yo. Esto es lo que quería yo. ¡Pá! Reventar a ese tío por la puta cara. Que le meto 5 cargas del tirón. Joder, loco. Qué putosida. Buenísima, buenísima. ¿Le podemos enganchar? Sí, le enganchamos. ¡No! ¡Ah, buenísima! ¡Esa es! Gente, coño. ¡Ah, buenísima! La estrategia del nuevo dragón. Gente, te pones ahí... Ya está. Da igual. Te pones ahí. Es imposible que guarden. O sea, solo beneficia al equipo que va por delante este puto dragón. Si yo invado antes... A ver qué pollas vas a hacer para parar eso. No puedes. Engachas al Nunu. ¡Pum! Uno para afuera. Luego, igual. A la Kali le ha enganchado porque la Kali se pensaba que no estaba yo ahí. Pero sí que estoy. Lo que pasa es que no me ves. Hasta que es demasiado tarde. Porque yo te engancho con la coracita en un momento. La Kali, ¿por qué se ha muerto aquí? Por lo mismo. Porque yo la enganché. El alma, gente. ¡Aquí! ¡Fultryhard! Ah, pues ya está, tío. Voy aquí. Este tío se muere. Está muerto. Salta para el otro lado, si quieres. Estamos carrileando, eh, chavales. Estamos enganchando a todo el mundo nosotros solos, ¿sabes? Porque estamos ganando gracias a que nosotros estamos enganchando a gente. Es una estrategia, chavales. Es una estrategia buenísima, de hecho. No, no, no. ¿A qué te va a quedar, loco? ¿Qué te pongo o qué? ¿Qué haces tú, tío? ¡Estoy yendo! ¡Buah, buenísima! ¿Veis? Ahí no he hecho yo nada, pero bueno. Está bien, me sirve. Pillar el alma es clave, eh. Tener aquí como... La opción de pillar el alma... No perece bastante la pena. ¿Qué hacen estas gente? No se motiven, ¿no? ¡Velocidad! Es quemada eso, eh, loco. Cuidado. Un poquito sí, pero no tanto. ¡Ahí va! Que está aquí esta pavo. Es imposible escaparte. Es el Darius que no usa la ulti, ¿no? ¿Para qué lo voy a usar, coño? No me es de la pena. No hace falta. Como te meto en autoataques... Un Darius, full cargas. No sé si voy... ¡Buah, está aquí este pavo! ¡Llego, eh! ¡Cuidado! ¡Mamá, qué parido! ¡Pum! El combo normal. Le tiran la E, autoataque, W... Ya estaría. ¿Puede haber algún campeón que no esté broken con el compad letal? O sea... Todos los que llevaban Conqueror antes... Es como pilla compad letal. Y sobre todo... Todos los campeones que estamos jugando... Con marcas y tal. Es como... ¡Ah, toma, por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me enferme! ¡Vaya wombo, eh! Con la Lux. Full inútil. Está bien. No reseteado ahí. Pero bueno, da igual. Voy, eh. Bueno, espérate. Cuidado con el Twitch, gente. Que damos mucha pasta. ¡Eh! Se ha bullado ahí. El Atro Support un poquito troleado, la verdad. Yo no pillo carga, ¿no? O sí pillo carga, no lo sé. El final del ingenio con el compad letal, chavales. Me parece lo más broken que hay. Pero... Pero mucho tiempo, eh. Aquí, por ejemplo... Lo que os he dicho antes. Me pillo el filo, tal. El filo. En esta partida, este tío me mete un hit y me mata. Voy a ver si puedo... Buah. Puta Lux. De los cojones. Vaya liadas ese tío, eh. Voy a ver si cazo algo. Este no me renta mucho, la verdad. Adiós. Hasta luego. Te me cuidas. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me encontré al que no quería encontrarme. A ver, qué remedio. Chavales, pues me voy. Me voy, literalmente, andando. A esta tampoco me interesa mucho. La verdad, ir a por esta. Porque se hace invisible y me va a entretener demasiado. ¡Pues haz de coña! Ah, claro, que sigue siendo invisible. ¡Hasta nunca! ¡Hija de la gran puta! ¡Pah! ¡La mato! ¡Me cago en todo! Me tenía que haber ido y ya está. Pero digo... ¡Joder! ¡La quiero matar, coño! ¡All top! Ya está. Facilito. All top. Facilito. ¡Ah, el Dagón! ¡Yes, yes! ¡Yes! ¡Uh! ¡Darius! ¡Resucitando! Se viene. Sí, sí. Dagona tecnoquímica. Dagona, eh. Que no Dagón. Por favor, Gerva. Habla con propiedad. Un Ghost, eh. Me hubiese... ¡Hostias! La lía a mi equipo aquí, eh. Porque yo no estoy todavía. ¡Ah, qué buena! Bueno, no tanto. Estoy aquí, eh. ¡Pum, pum! Toma, por culo. ¿Me da velocidad o algo? Bueno, lo primero que nos hagan esto. ¿Eh? ¿Por qué le veo a este tío? ¡Algo! ¡Voy a por ti! No sé dónde pollas están, la verdad. ¡Qué putosidad, loco. ¡Qué asco, loco! ¡Me cago en Dios! ¡Pillamos a Dagón, loco! ¡Más import... ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Joder, puta! ¡Pillando esto! ¡Para que no pillemos el almita! ¡Qué cabrón, loco! Espero que os haya gustado, gente. ¡Yini! ¡Jeje! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!